En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo su ungido esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado Se alegraban con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran Él pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores Y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea Todos los que se enteraban guardaban este recuerdo en su corazón y se decían ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu Y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel El nacimiento del Juan el Bautista Antecedido de señales portentosas y rodeado de signos que son elocuentes Deja de manifiesto lo importante que es la identidad de una persona Y en particular la elección de un nombre Hoy que demasiado menudo, según la serial de turno O otro rating de nombres más taquilleros Se bautiza a los niños y niñas Deberíamos pensar que el nombre involucra una misión Un sentido, un verdadero proyecto de vida Por eso, al elegir el nombre de Juan Eran conscientes del camino que como último de los profetas Y primero de los mártires Iba a señalar la ruta del propio Cristo Jesús ¿Qué llegará a ser cada niño o cada niña? También de algún modo tiene que ver con el nombre que le escogemos Pidámosle al Señor que nos regale esa sabiduría y esa madurez Para también asumir con alegría Lo que significa nuestro nombre Y nuestro propio lugar en el proyecto de Dios el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!